Falcioni cree, acertadamente, que a Independiente como institución le falta una Secretaría Técnica. Gente, como tiene... ¿yo sabés por qué te lo digo? Porque yo tengo un amigo que ahora, por ejemplo, está trabajando en la Secretaría Técnica de Newell's, con Bernardi a la cabeza. Bernardi tal vez como nombre arriba, pero en la Secretaría Técnica son tres o cuatro muchachos que muchos no son conocidos, digamos, no tienen que tener un nombre rutilante, sino gente, a ver, que se encargue del scouting, que se encargue del departamento de videoanálisis, de tener todos los datos de los jugadores que vos tenés de inferiores, datos de jugadores que vos podés ir a buscar, seguimiento de futbolistas que vos estás interesado. Hay un montón de cuestiones que refieren a algún trabajo de una Secretaría Técnica y no es necesario tener, insisto, un nombre ahí arriba como una especie de manager y demás. Totalmente de acuerdo. Que sea un grupo de cuatro o cinco personas. Exactamente, hasta ahí estamos de acuerdo. Ni nombre y tampoco exactamente... Pipea tu teléfono. Y tampoco exactamente identificación con el club. No tiene que ser una gloria del club. Exactamente. Para mí... Fernando Verón no está identificado con el doctor Independiente. Esto lo vengo diciendo hace años. Años, ¿eh? Para mí, la figura del manager, secretario técnico, lo que sea, lo menos importante, lo menos importante... Si conoces el club, es un plus que te puede llegar a ayudar. Lo menos importante es que tenga identificación con el club. Lo menos importante. Totalmente. En Brasil, que la Secretaría Técnica está recontra aceitada, la figura, el cargo, la funcionalidad. En Brasil se compran los secretarios técnicos. Van de un club a otro, se lo pagan, le pagan resarcimiento. Tenés razón. Caetano, que hoy está en el Atlético Mineiro, fue secretario técnico del Inter de Porto Alegre y del Flamengo antes, entre otros. Sí, sí. Entre otros. Bueno. Así que es lo menos importante la identificación con el club. No sé si llegaste a leer lo que te mandé. A ver, para ver si coincidimos más o menos el camino o no. Si no, vos podés decir una parte y yo digo la otra, de la misma información, por ahí. Por ahí. Por ahí no. Yo estoy esperando para ponerme de pie. Estoy, estoy, estoy. Estoy esperando para ponerme de pie cuando cuente la información. Por ahí podemos cotejarle y vos aportar una parte y yo otra, pero... Sí, sí, sí. Bueno, hace unas semanas, hace algunas semanas hubo una reunión y esto lo acerca... Un par de semanas largas. Sí. Sí, no sé si se va a un mes. Cinco o seis, sí, cinco o seis semanas. Bueno. Esto fue una propuesta de Falcioni a través de la persona que le hace el videoanálisis al técnico independiente, pero no acá en El Rojo, sino ya de toda su carrera. Privado, particular de él. Exactamente. Porque independiente ya tenía, me parece, un departamento o una gente trabajando en videoanálisis o no. Tiene algún empleado, no sé si tiene el departamento armado. No, 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 departamento no, pero tenía una o dos personas que se encargaban de filmar y editar, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, entre otras cosas, una secretaría tiene que tener un club, tiene que tener un departamento ya de videoanálisis general, ¿no? Por supuesto, y una base de datos que esté más allá de cualquier coordinador, cualquier técnico de inferiores, cualquier técnico de primera. Exactamente. Por eso el video que yo les mandé, que, bueno, ustedes no le dieron bolilla, a Renato mucho no le gustó. El video de especialización en management deportivo, ¿te acordás? Que te mandé del Sevilla, sí, ¿te acordás? Que no te interesó. De Monchi. El de Monchi. Sí, sí, lo vi, lo vi. Ah, lo viste, dos capítulos, ¿lo viste? Lo abandonaste, me dijiste. No, no, después lo retomé, después lo retomé. Un poco largo era para mi gusto. Sí. Ah, 13 capítulos. La persona que trabaja con Falcioni es el turco Anut. 13 capítulos, bueno, ve 7, dice. Me discute la cantidad de capítulos. No te interrumpas a Nicolás, que está contando algo absolutamente importante, más allá de tu opinión, sobre Monchi. Seguí, Ni. Bueno, la persona que hace este trabajo es el turco Anut. Yo no lo conozco, pero es así, el turco Anut, que trabaja para Falcioni. Anut, conté. Anut, conté. Y el turco Anut. Que tiene, en esta Secretaría Técnica, que está encabezada por el ex jugador de Independiente, que ahora les voy a nombrar, un proyecto armado, y se juntó en la sede de Independiente, para presentarlo, y para charlar, y para conocerlo, y demás. No volvieron a tener diálogo, después de esa reunión, que a mí me cuentan que fue, al menos, positiva. Y yo te voy a decir por qué para mí, o a mí, por qué me gustó el nombre, y estoy seguro que a Linza Independiente no. Y estoy seguro que a Linza Independiente no. Pero aquí hay una ventaja, en este caso para mí, que es que lo conozco un poco más, y he tardado muchísimas veces sobre estas cuestiones. Y el nombre es el de Roberto Batión, que vive en Santa Fe, que hace poco también tuvo alguna reunión para trabajar con esta reunión, que es un tipo recontra preparado en este aspecto. Batión es un ex futbolista que cuando era futbolista estaba muy por encima de la media del jugador de fútbol intelectualmente. Exactamente. Después hay otro análisis, que seguramente es el que se queda lincha, que es, por ahí, Batión, cuánto, cómo y de qué manera rindió como jugador en Independiente. Que algunos pueden decir, yo creo que Batión, que llegó a Independiente de Banfield, con la vara muy alta y con una expectativa enorme, era tan buen jugador que creíamos que podía dar mucho más en Independiente de lo que dio. Yo creo que quedó marcado, Nico, porque en los partidos importantes y trascendentes, cuando Independiente estaba en una etapa complicada, tenía muchas lesiones que no le permitían o no le permitieron estar a disposición del técnico, de los técnicos. Sí, pero pará, no quiero entrar en esa historia y además, solamente marcar una diferencia. Las lesiones Batión las tenía, no las inventaba. Exacto. A diferencia de otros que decían, me duele acá, y cuando le hacían estudios, no quedaban reflejadas. Está bien, está bien. A Leguizamos le dolía y no era incomprobable. A Chapa Zapata decía que le dolía y... Como también, y no es crítica de Batión, y casi te diría que todo lo contrario, como también ante pequeñas molestias, Batión optaba por no arriesgar y otros por arriesgar. No es crítica, es simplemente una manera de entender la preparación física. No se sentía óptimo y decía, no juego. ¿Cuántas veces viste jugadores jugaban con desgarros? Desgarro, así, machazo, el desgarro aparecía, pima... Igual no eran, casi siempre no eran musculares los de Batión, ¿no? Creo que era la rodilla, me parece. No, musculares también. No, sí, sí, no, me parece que sí también. Bueno, pero es otro análisis, hay que separarlo. Sí, sí, no tiene nada que ver, es inevitable. Ya su carrera de futbolista terminó. Yo dije, cuando era futbolista, intelectualmente, en cuanto a la preparación, a su instrucción, a su formación, estaba por encima de la media de cualquier jugador. Bueno, él tiene desde hace años ya un convenio, por ejemplo, con la Universidad de Palermo, creo que es, con la cual trabaja, creo que da algún tipo también de seminario y demás. Nada, él presentó, se juntó, insisto, vive en Santa Fe, vino acá, se juntó en la sede. No con esto. Un poco de lo que charlaba hace un rato, en lo que consiste una secretaría técnica, con tres o cuatro personas, una de las que... Hablé ayer a la noche con él. ¿Con quién? Con Roberto, para interiorizarme un poco sobre esta reunión. Mirá vos. Un poco, creo que eran cuatro personas, todavía no lo llamaron y no sé si lo van a hacer, yo creo que, me parece que por ahora no. Yo voy a decirte por qué tiene pocas chances de que se concrete. Una de estas personas está trabajando ahora en Newell's, con la nueva secretaría técnica que se armó, porque ante la indefinición le surgió esto y ahora está en Newell's. Pero el plan integral, por supuesto, incluía todas estas cuestiones que recién hablábamos, un trabajo exhaustivo en divisiones inferiores en cuanto al tema del videoanálisis, de la búsqueda de jugadores. En inferiores hay videoanálisis, ¿eh? Sí, 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 pero te digo, englobar todo, no digo sacar a la gente de inferiores, sino englobar todo en esta secretaría técnica, de tener un seguimiento de los jugadores que vos podés ir a buscar, de lo que tenés en el plantel actual, salir a buscar clubes para ofrecer a tus jugadores a préstamo, hacer un análisis de los jugadores que vos podés incorporar y presentárselos a la dirigencia para que tenga la última palabra. No es que ellos dicen a quién contratar y a quién no. Como es en Europa, muchas veces. Exactamente, sino que le decís, mirá, el técnico viene un lateral por la derecha. Estas tres opciones son las que barajamos nosotros, que se acoplarían a Independiente para nosotros a la perfección. La decisión final la tenés vos, no nosotros. El tema, ¿sabés cuál es, Nico? No, después de... ¿Es un proyecto demasiado serio para cómo se maneja hoy Independiente? Sí, bueno, un poco también hablamos, por lo menos desde mi lado hablé de ese tema. Incluso, ¿sabés qué? Por eso digo que me gusta él como perfil de profesional. Hasta tiene un proyecto armado en cuanto a convenios con una universidad para que los pibes de inferiores puedan también ir a la universidad. Exactamente, exactamente. Por eso digo que a mí el perfil ese, yo después no sé si el tipo viene Independiente o trabaja en Unión y le va a ir bien o mal. Pero el perfil a priori me gusta. Pero no tengas dudas que, a ver, que Independiente necesita eso, Nico. El tema es que vos viste cómo se maneja Independiente hoy, en ese sentido, en ese aspecto. Es incompatible con el accionar de una cantidad de personas que quieran trabajar seriamente. Porque van por otro lado, porque van tapando, porque viven el día a día, porque van tapando agujeros, porque no proyectan. El gran problema de Independiente desde hace mucho tiempo es que no hay proyecto, no hay plan. No hay proyecto. No me vengan ahora con que haya 15 pibes de divisiones inferiores en el plantel profesional. Es un proyecto, no es un proyecto. No fue el proyecto que en el 2021 la mitad del plantel esté conformado por divisiones inferiores. Fue consecuencia de todo lo malo que se hizo, de que no puede incorporar porque está inhibido. Ahora, sí hubo, perdóname, sí hubo, sí hubo una acertada decisión de respaldar y de continuar el trabajo de Verón, de darle continuidad y de no cambiar. Eso sí, fue acertado. Ahora, después de eso, hay un montón de cosas. Digo, acá no estaba planificado que en este momento de esta gestión la mitad del plantel sea de divisiones inferiores. Entonces, si Falcioni hubiese podido traer lo que quería y Pusineri hubiesen podido traer lo que quería, hoy teníamos 7 jugadores más y 7 pibes que no estarían en el plantel de primera. El Chila Márquez no estaría por ahí, o Barreto, o Stachuc, no estarían por ahí siendo titulares o primer recambio. Estarían los refuerzos que pidió Pusineri y no le trajeron o que pidió Falcioni y no le trajeron. Y no se lo trajeron porque no podían, porque estaban inhibidos o porque no había plata. Entonces, no es un plan. Y acá lo que hace falta en Independiente, a partir de enero, con esta dirigencia, si entiende cómo son las cosas de una vez por todas, y continúa, y lo votan, si se presentan, o la que venga, es hacer un plan, tener un proyecto, pero no solo en el fútbol profesional, en el fútbol profesional, en el fútbol juvenil, en el fútbol infantil, respaldarlo, porque para mí tiene gente absolutamente capacitada, en infantiles, en juveniles y en captación. Respaldarlo con un presupuesto, respaldarlo con gente que esté más encima, que esté más abocada a lo que necesitan, respaldar un proyecto del resto de las actividades y de los deportes amateurs. Un plan, un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto de Independiente Institucional? Después hay un montón de cosas positivas, las obras, fundamentalmente. En los primeros tres años de gestión, las cosas que se pagaron que no eran de ellos, cuando digo no eran de ellos, eran independientes, no de esta dirigencia. Se hicieron cargo y afrontaron un montón de cosas, consiguieron recursos. Ahora, después vino el técnico que quiso e hizo lo que quiso en Independiente. Y no hay plan y no hay proyecto. No hay, no hay. No me la vengan, no me la cuenten como quieran. No hay. Y eso es lo que falta en Independiente. Y esto que vos estás contando sería el ideal. Sería el ideal. Pero, ¿sabés qué? Para ese ideal, Nico enumeró alguna cantidad de pasos que son, en la gran mayoría de los casos, invisibles. Son invisibles, son a largo plazo, porque yo te digo, sí, instaurás, vos contratás a tres personas para un, no sé, departamento de seguimiento, de base de datos, de estadísticas y demás. Sí, claro. Y no se ve. Lo vas a ver con el tiempo. Lo vas a ver con el tiempo. Sí, Renan, el año pasado tuvimos esta discusión. Entonces, a la hora de ir a buscarlo. En lugar de traer un Chávez, un Verón, un Gailón, invertí ahí. Ahí. Porque eso te va a dar la posibilidad después de vender jugadores que te van a permitir sostener la economía de la institución. Germán, Renato, ¿sabés lo que pasa también? Ya te estás quedando atrás de todo, porque cada vez son más los clubes que están conformando a esta secretaría. Los clubes que son así de chiquititos al lado de Independiente. Por supuesto. Así de chiquititos. Defensa y Justicia te hablan todos de la seriedad con la que trabaja, de la proyección que tiene, del plan que tiene, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Defensa y Justicia, que con el mayor de los respetos, es así de chiquitito al lado de Independiente. Estudiantes en algunas cuestiones. Estudiantes, Newell's. Es incomparable Independiente y su grandeza relacionado a los clubes que ya están trabajando y que te están sacando ventaja. Y es un camino muy largo. Años de ventaja. Entonces, como es muy largo, los caminos largos, son los más difíciles de transitar. Quedate tranquilo. Pero yo te hago una pregunta. Quedate tranquilo que llegás a mejores puertos. Sabés qué pasa. Acá fueron a buscar, acá se sentaron con, desgraciadamente, utilizaron a Glorias como trocero. ¿Vos te acordás cuando le ofrecieron a trocero? Sí, sí. O cuando dijeron que Bertoni iba a ser también parte de la Secretaría Técnica. Usaron a los ídolos, pero a los ídolos más grandes de la historia independiente. Y a Bocchini, cuando le dijeron que estaba dentro la de Burruchaga, y Bocchini dijo, no, no, yo si no tengo decisión... No, y Burruchaga dijo, no, la decisión la tomo yo, Bocchini, si quiere venir a opinar. Acá usaron a los ídolos grandes, a los más grandes, Trocero, Burruchaga, Bocchini, Bertoni. Sin un plan, sin un proyecto, utilizaron sus nombres. Y además, ¿sabés qué? Y en este caso, desgraciadamente para ello, digo, no es necesario que sean ídolos. Si son ídolos, o si son referentes, o si tienen pertenencia mejor. No es condición sine qua non. Y además, ¿sabés qué? Vos haces una inversión, ¿no? Que vas a ver a futuro. Contratás a tres personas, ¿no? Y, no sé, haces una oficina, y, bueno, invertís en viajes, en tecnología, en un par de cosas. Ahora, quedate bien tranquilo, que si en algún momento llegó un gaibor, si un gaibor hubiese estado inserto dentro de un estudio pormenorizado, de niveles en el resto de jugadores de Sudamérica, de lo que tenés puertas abajo, por ahí, ante la aparición de un gaibor, te decía, pero mirá que acá tenés este pibe, Domingo Blanco, que viene de este proceso, que juega así, que tiene estas características. Entonces, si vos por ahí, por ahí, evitabas cuatro millones de dólares en un gaibor, ¿sabés la cantidad de... La cantidad de oficinas que construís, la cantidad de tecnología que comprás, la cantidad de fuerza de trabajo que comprás... No tenga ninguna... Años pagándole por ese estado. ¿Puedo ser cruel? Sí. Para mí, algunos de estos ídolos que vos nombrás, yo creo que hoy no están ayornados a estos tiempos de trabajo. Ah, no, y claro. Seguramente, o posiblemente. Con todo respeto, claro. Vos conocés, y mucho, igual o más que yo, a la gente que en su momento rodeaba y rodea a Gaby Milito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A Milito, futbolísticamente, futbolísticamente, gaibor le encantaba. Milito hizo, antes de que llegue Holland, un estudio pormenorizado de gaibor. Y después de analizarlo con sus colaboradores y su gente de confianza y de hacer un trabajo casi de secretaría técnica, dijo, no, no, no puede venir Gaibor a Independiente. No porque no tenga las condiciones futbolísticas, por un montón de cuestiones que tienen que ver con otras cosas. Claro. Y nada grave, ¿eh? Nada grave. Sí, sí. Simplemente que no le da para Independiente. Exactamente. Por lo menos lo opinan de ellos. Exactamente. Pero mirá que cuando yo te hablo de un seguimiento y fuera de joda, y ahora poniéndolo un poco en serio, cuando yo les dije, miren este video que es extraordinario, se llama la Masterclass, ¿vos te crees que le estudian cuántos pases dio para la derecha y cuántos para la izquierda? Hay seguimientos desde un montón, desde su contexto carrera, hablan con entrenadores que estuvieron, todo, antecedentes, formación, respuesta ante determinadas circunstancias. Totalmente, totalmente. Por eso digo, ya a esta altura, digo, a esta altura, a cuatro meses de las elecciones, primero que sería una locura que alguien contrate una secretaría técnica o intenta armar una secretaría técnica a cuatro meses de las elecciones. Sí. Juntate, capacitate, hablar, reunite, por si ganás, hacerlo. Después el resto, sería una locura contratar a cuatro meses de las elecciones una secretaría técnica. Después de haberse reunido y juntado con Batión, la sensación y la impresión que generó fue de buena para muy buena. Quinto partido en... De buena para muy buena. Catorce días. ¿Por qué creo que no tiene chances, por lo menos por ahora? No cambia, eh. Sí. Porque quieren... Y acá, mirá, creo que hasta podría, por lo menos, no sé si estar de acuerdo, pero decir, y una parte de razón tiene. Porque quien lo propone a Batión, quien lo propone a Batión, es el entrenador. Y yo creo, acá coincidiendo con la dirigencia, lo que pasa es que a la dirigencia se le tendría que haber ocurrido, o asesorado si Batión tiene un proyecto o no, pero bueno, por ahí la intención de Falcioni, y creo que fue la mejor, digo, Falcioni dijo, muchachos, necesitamos una secretaría técnica. ¿Por qué no se sientan con él? Que me dijeron que tiene un buen proyecto. Ahora, ¿qué piensan? Que tiene que tener absoluta independencia la secretaría técnica del entrenador. Digo, en cuanto a las relaciones. Batión es una persona que tiene una gran afinidad con Falcioni. Sí. Entonces, lo que creen en independiente es, no, busquemos a alguien que no tenga relación con el técnico. Sí. Y eso me parece que hoy le quita, le quita posibilidades de ser analizado de manera concreta.